hola amigos y amigas de opinemos figura pública bienvenidos a su canal por supuesto te invito a que te suscribas compartas el canal y me regales un like amigos este vídeo es algo informativo para todos aquellos que todavía continúan creyendo que judicita blogs es la única enferma con cáncer que no ha perdido su seno y con un cáncer tan avanzado y tan desarrollado como ya lo ha mencionado desde un principio pues aquí les voy a dejar la prueba de cómo es un procedimiento dependiendo y no dependiendo del tamaño de un cáncer el cáncer tenga el tamaño que tenga se debe hacer una mastectomía sea como sea y entonces ella ahora que supuestamente tenía que su tumor se tenía que reducir de tamaño entonces logró reducir la quimioterapia su tamaño de tumor y entonces el procedimiento que continúa es extirpar le su seno entonces porque ya no ha tocado este tema porque no sé porque ella está mintiendo desde un principio ese es lo único el único punto que llegamos todos a pensar ahora que ella ya recuperó el tamaño normal de su seno y no se ha operado todo este tiempo ha mentido a sus seguidores así que vean el vídeo y me comentan nos vemos hasta la próxima vean todo el vídeo por favor para que puedan entender en función de qué criterios escoge el tratamiento el tratamiento se escoge partiendo de las pautas establecidas en unos protocolos previamente elaborados con el fin de que los tratamientos que se administren sean los óptimos y los adecuados para cada situación precisa en la evolución de la enfermedad qué tipos de tratamientos existen bien existe el tratamiento local que sería el que aquel en el que se emplea la cirugía o la radioterapia y que es para realizar un tratamiento sobre una zona en concreto sobre un tumor en concreto y existe el tratamiento sistémico que es el que se basa en la administración de determinados medicamentos como es la quimioterapia el tratamiento hormonal o los tratamientos inmunológicos y que tienen diferentes aspectos uno sería el que llamamos neoadjuvante en el que la idea es reducir el tamaño del tumor para hacerlo más accesible a la cirugía el tratamiento sistémico adjuvante que es el que se realizaría después de la cirugía con una finalidad preventiva y con la intención de evitar el rebrote de la enfermedad y finalmente existiría el tratamiento sistémico de la enfermedad cuando ya se ha extendido y se encuentra en fase de metástasis ¿En qué casos debe recurrirse a la cirugía y cómo es el tratamiento quirúrgico? En general la cirugía debe de realizarse siempre y siempre debe ser realizada con finalidad curativa salvo en aquellos casos en que el proceso debuta ya en forma de tumor mamario y con metástasis la tendencia actual es cada vez más acusada en cuanto a intentar reducir el tamaño del tumor y hacer lo que llamamos una cirugía conservadora hacemos una quimioterapia previa a la cirugía para que el tumor sea más pequeño y así de esta forma poder hacer lo que llamamos cirugía conservadora en la cual la mama se conserva. Cada vez la tendencia es huir más de las grandes mastectomías y de las grandes cirugías referentes a este proceso. También se huye de los grandes vaciados ganglionares que se hacían antaño y cada vez se realizan más cirugías buscando lo que llamamos el ganglio centinela en que mediante la inyección de una sustancia en el tumor primario conocemos cuáles son los ganglios a los que el tumor drena y solamente se resecan esos ganglios y ahí se analizan en el propio laboratorio y de esta manera sabemos si existe invasión o no y entonces la cirugía puede ser mucho más limitada y por lo tanto mucho menos onerosa para la paciente. Me siento fuerte. Después me dijeron que pues ya no me necesitaba yo que me hicieran cirugía en el seno el cáncer estaba también en el seno y en la axila y en los glangios linfáticos que es este y hay otro por acá tengo dos bolas aquí y que ya no podían hacer nada, no podían operarme, no podían quitarme mi seno porque no tenía caso porque pues yo ya estaba invadida de cáncer, estoy invadida de cáncer no tenía caso que me quitaran el seno